La importancia de las políticas públicas en el desarrollo de la llamada economía naranja fue desarrollado en el panel que Canal 44 reunió en el marco del encuentro sublime 2021 Resistencia Creativa, que se desarrolla de manera híbrida y en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital. Esta mesa estuvo integrada por Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44, Esteban Estrada, director de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y de Celia Mondragón, directora del Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital, ¿quién detalla? Afortunadamente Jalisco tiene un lugar muy privilegiado en cuanto al desarrollo de la industria creativa, sin embargo pues tenemos muchas oportunidades para crecer, para tomar modelos también económicos y de este tipo de industria que han sido exitosos en otros lugares para llevarlos a cabo aquí en Jalisco. y sobre todo pues impulsar las políticas conforme a las necesidades reales que tiene la industria actualmente. Es una oportunidad para nosotros estar tan cerca de los creativos y del talento y encontrar realmente dónde están las discrepancias entre la administración pública y las necesidades actuales que necesita la industria creativa para que se generen políticas públicas adecuadas al desarrollo de esta economía. Por su parte el responsable de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Esteban Estrada, mencionó que la ley de filmaciones del Estado es sólo una parte de las políticas públicas que deben generarse para continuar incrementando el crecimiento de la industria creativa. Sin duda es una parte, atendió a una necesidad de las industrias audiovisuales en concreto, fotográficas, por supuesto de comerciales y por supuesto del cine, pero creo que la ley de filmaciones, creo que es un antes y después. No puede hacerse una sola ley sin atender la transformación que está generando el propio Estado, de generar una política pública seria, el acompañamiento para el cumplimiento de su misma ley y la transformación de ahora donde me toca estar en el espacio de la Agencia Estatal de Entretenimiento para que desde ahí la Comisión Filmica pueda robustecerse y atender las necesidades de la industria y que de verdad nos podamos convertir en un corto plazo en una meca del cine a nivel nacional. Mientras tanto, el director de Canal 44 y presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas, Gabriel Torres Espinosa, destacó la importancia de esta creciente industria en Jalisco y en México. Bueno, las industrias creativas, para quienes nos están sintonizando, se refieren básicamente a aquellas empresas e instituciones públicas que trabajan en el desarrollo de la propiedad intelectual, en la transformación de las ideas y en la preservación de la herencia no biológica del hombre que es la cultura. Básicamente eso es lo que se conoce como la economía naranja o las industrias creativas o las industrias culturales que para efectos prácticos viene a ser lo mismo. Ahora bien, en nuestro país, las industrias creativas hoy representan la tercera fuente de divisas apenas atrás de la industria automotriz y del comercio, perdón, y del turismo. De ese tamaño es el, digamos, la potencia que tienen las industrias culturales que generan 55 mil millones de dólares anuales de divisas al país. Las políticas públicas de las industrias creativas forman parte del Encuentro Sublime 2021. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.